Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y como estáis viendo en pantalla solo estamos a un día del gran anuncio que nos tiene que hacer Dragon Ball Legends. Mañana tendrá lugar el Reveals and Staff correspondiente al mes de octubre, un Reveals and Staff donde estamos esperando la llegada de un gran anuncio. Tenemos sobre la mesa diferentes opciones, cada uno nos agarramos a la que más nos interesa o a la que más nos gusta, pero hay que tener en cuenta que es un gran anuncio y que todo lo que podamos pensar es muy posible que sea real. Esta imagen que estáis viendo aquí es la que nos han publicado hoy en la cuenta oficial de Dragon Ball Legends con la cuenta atrás de que solamente falta un día para que llegue ese gran anuncio. Y os enseño aquí el propio tuit de la cuenta oficial de Dragon Ball Legends donde nos dicen precisamente eso, que solamente falta un día para este gran anuncio que se descubrirá en el Reveals and Staff que recuerdo en este vídeo tendrá lugar mañana a las 4 de la tarde hora española. Estaré conectada horas antes para ver cuál es este gran anuncio porque merecerá la pena estar en directo con bastante tiempo de antelación porque este Reveals and Staff va a merecer la pena sin ninguna duda. Vamos a hacer una recapitulación en este vídeo antes de que nos hagan este gran anuncio. Todo empezó con la cuenta atrás de 11 días donde nos dijeron en esta misma publicación que tenían que realizarnos un gran anuncio con la imagen donde sale Salot. Una cuenta atrás que yo principalmente pensaba que nos iban a ir haciendo durante todos los días donde íbamos a tener en Twitter con diferentes imágenes esta cuenta regresiva. Pero no ha sido así, solamente hemos tenido la imagen de la falta de dos días hacia este gran anuncio y por último la imagen que tenemos en el día de hoy. Así como las imágenes de dentro del juego donde tenemos también aquí la imagen de Salot con la cuenta atrás de dos días y hoy hemos podido ver ya también en Gain la imagen que teníamos en el datamine con la cuenta a falta de tan solo un día. Esto es lo que hemos podido ver hoy dentro del juego además de las publicaciones que nos están realizando en Twitter. Solamente nos han puesto contador para 11 días, para dos días y para un día. Y sí, estáis viendo que tengo el overlay puesto del Legends Festival del año pasado. Y es que en el datamine de hace tres semanas apareció el logo del Legends Festival lo cual nos podía dar la pista de que el Legends Festival este año se iba a adelantar. Siendo un gran anuncio podemos esperar que llegue esta celebración por adelantado un mes antes de lo esperado. Aunque debo decir que si es una cuenta atrás para anunciar este Legends Festival se queda muy pobre. Porque Legends Festival tiene su propia cuenta atrás con un tráiler previo anunciando que tiene que llegar esta celebración. Primero hacen un anuncio con un tráiler épico donde nos anuncian que Legends Festival llegará en X días y de ahí empezamos la cuenta regresiva hacia Legends Festival. Pero en este caso no tenemos todavía anunciado que este Legends Festival va a llegar. Puede ser que nos lo anuncien mañana y que a partir de ahí empecemos la cuenta atrás hacia el Legends Festival o que directamente mañana empiece esta gran celebración. Lo cual nos pillaría a todos un poquito bajos de cristales y estamos en un momento muy delicado. En cuanto a cristales se refiere para lo que pueda llegar a partir del miércoles. Después de este gran anuncio que tendrá lugar mañana en el Reveal San Estaf. Y si este mismo miércoles no empieza Legends Festival, que es muy precipitado, es muy posible que en este Reveal San Estaf nos lancen el vídeo promocional para anunciarnos que va a llegar Legends Festival y que nos den una nueva cuenta atrás para la celebración por excelencia de Dragon Ball Legends. La cual podría empezar a partir de la semana que viene, día 26. Pero todo esto es hacer nuestras propias hipótesis. Y de ser así, Legends Festival tendría una duración de tres meses, siendo un símil de lo que fue el cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. Y esta celebración llegaría hasta finales de año. También hay que decir que dentro del abanico de las posibilidades tenemos la colaboración con la película. Hace unos días nos publicaron esta pista, no se han vuelto a publicar ninguna más, cosa que sí me sorprende. Y esta pista nos llevaba a pensar que la colaboración con la película iba a llegar en este gran anuncio. Ya que esta pista nos traía a la cabeza a Pan cuando está intentando elevarse, usando todo su ki. Y como opción era lo más viable, puesto que ya nos dijeron previamente que estaban trabajando en estos personajes. Y no me parecería nada sorprendente que llegase esta colaboración antes de Legends Festival para terminar de gastarnos todos nuestros cristales, si es que nos queda alguno todavía. En nuestras posibilidades, y dado que estos días hemos visto un poquito aparecer GT en cuanto a misiones, equipamientos, Zenkai y la nueva unidad Free to Play Super 17, También podemos tener en cuenta la posibilidad de que llegue una nueva unidad dual y que sean los esperados Super Saiyan 4 duales. Todo esto lo hemos visto ya en vídeos anteriores, pero en este vídeo quiero hacer una recapitulación de todas las opciones posibles. Estos personajes podrían llegar antes de la celebración de Legends Festival como un buen reclamo para gastar cristales. Teniendo en cuenta que los androides duales llegaron antes de la celebración de aniversario, del cuarto aniversario, no me parecería nada raro que llegase una nueva unidad dual antes de la gran celebración de Legends Festival. Nada descabellado tampoco pensarlo por parte de Dragon Ball Legends, la verdad. Y si finalmente llega la celebración de Legends Festival, id preparando vuestras Zenkai Souls moradas, porque este personaje, Goku Señal, va a recibir Zenkai antes de fin de año 100% segura. Salimos de dudas cuando hicieron Zenkai a Majin Vegeta, teníamos claro que este personaje después de Vegeta iba a llegar con su Zenkai, y después de dos años toca ya que reciba Zenkai. Zenkai es un personaje que sí, tiene unas mecánicas que se adaptan muy bien en el PvP del día de hoy, pero necesita un Zenkai, necesita un aumento de estadísticas. Así que este personaje está muy cerca de recibir Zenkai antes de fin de año, y después de él veremos si Gogeta Blue y Black no son los siguientes. Y después de dos años y medio yo creo que estamos todos esperando a que Salot por fin reciba una nueva transformación. Es el personaje principal del juego, es en quien se basa la historia principal de Dragon Ball Legends. Y durante estos dos años Salot ha sido muy olvidado dentro del juego, y podría ser que este gran anuncio le dé vida de nuevo a este personaje. Salot está esperando una transformación, y es muy posible también que dentro de las posibilidades sea uno de los anuncios que tenga lugar mañana en este Reveal Sanstaff. Y quiero que me contéis en los comentarios cuáles son vuestras posibilidades para este gran anuncio que tendrá lugar mañana en el Reveal Sanstaff, 4 de la tarde hora española. Por un lado, el anuncio de Legends Festival, donde podríamos recibir ya el Zenkai de Goku Señal. Por otro lado, el anuncio de colaboración finalmente con la película Dragon Ball Super Super Hero, con la pista que nos dieron el otro día, donde podríamos recibir a Pan, pero que Pan no va a venir sola. ¿Qué personaje más de la película podría acompañar a Pan si finalmente llega ella? ¿Los Super Saiyan 4 duales como nueva unidad dual después de 7 meses de que fueran lanzados los androides duales? O por último y por fin, una transformación nueva para Saloth que nos haga avanzar también en la historia principal, y que este personaje tenga una nueva vida útil dentro del PvP. Quiero que me contéis qué pensáis vosotros, qué es lo que finalmente nos anunciarán en este Reveal Sanstaff, y hay que estar preparados para lo que pueda llegar el miércoles, sobre todo con nuestros cristales. Y ahora, un mini repaso de cosas que están por finalizar en el día de hoy. Antes de acabar el vídeo, quiero recordaros que hoy es el último día para finalizar las misiones de la moneda con la interrogación, las que nos llevarán a este gran anuncio. Las que hemos tenido en cuatro partes, y hoy es el último día para terminar la última y cuarta parte de estas misiones de la moneda con la interrogación. No las puedo enseñar en cuanto a las misiones, porque ya las tengo reclamadas, porque no quería perderme ninguna. Y hoy también hemos finalizado este login bonus, por lo tanto, si no nos hemos saltado ninguna moneda, deberíamos tener el total de 75 que podremos canjear a partir de mañana, o del mismo miércoles, después del gran anuncio, en la tienda correspondiente cuando se active esta moneda, cuando se convierta en el ítem correspondiente para poder canjear por los cristales, los Z-Powers, y veremos cuáles ítems más. Y lo de Salot, no es raro pensar que pueda llegar una transformación para él, porque si todavía tenéis las misiones disponibles, recuerdo que en estas mismas misiones se acordaron de precisamente Salot, para darle un poquito de uso y completar con él estas misiones de la moneda de la interrogación. Así que no es nada raro pensar que Salot pueda llegar con una nueva transformación. En el día de hoy también finaliza el banner del Happy Weekend, este lo vamos a esquipear, no nos interesa para nada, pero también finaliza el banner de Super Bellito Ultra y el banner de la colaboración con la película de Broly, donde tenemos aquí a Goku y Vegetta Duales, a Broly, a Ojeta Blue, banner que está enfocado, como he dicho, a la película de Broly. Estos banners los podemos dejar a un lado, sobre todo el de Super Bellito Ultra, que sé que es un buen reclamo para gastar cristales, más teniendo en cuenta que mañana tenemos este gran anuncio y que el miércoles seguramente lleguen nuevas unidades a las que querremos destinar nuestros cristales en el caso de que todavía nos quede alguno. Así que cuidado, estos banners finalizan el día de hoy, pero no hay que gastar ya ningún cristal en ninguna de estas unidades. Y una vez hecho el repaso y la recapitulación de todo lo que podemos esperar para este gran anuncio de Dragon Ball Legends en el Reveals and Staff, que tendrá lugar, como digo, mañana a las 4 de la tarde hora española, donde os espero, por supuesto, en directo para que me acompañéis y descubrir juntos cuál es esta gran revelación. Como siempre deciros que muchas gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Veremos finalmente qué nos espera en este gran anuncio, si hemos acertado en algo o no, o si es algo realmente sorprendente. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!